¡Hey! Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Plantas Contra Zombies 2, temporada 2, capítulo número 11, modalidad Pantano del Jurásico, nivel o día número 26. Vamos a ver qué nos depara el destino, chicos. Seguimos sin audio, ¿eh? La verdad ya hasta me está dando miedo porque digo, ¿será que no tengo audio o es el teléfono con el que lo estoy utilizando? Tengo dos dudas. No sé, si ustedes lo están jugando y tiene sonido, entonces sí es el teléfono. Pero me salen comerciales y se escuchan. O sea, es como si fuera el juego en sí, no el celular. Pero bueno, dice Seguimos sin plantar en las colonias de Modedale. Ok. Vale, aquí se va a poner intenso, chicos, y más por ese zombie. Ese zombie. Ese dinosaurio me cae gordo. A ver, creo que no tenemos plantas que estrenar. No, son las mismas. Vamos a darle que sea lo que Dios quiera. Vale. Ahorita me voy a ir primero, chicos, con los girasoles tochos. O sea, los grandes. Vale, vale. Ya se le subí todo el volumen, chicos, la verdad. Siempre le bajo porque siempre pasa lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Pondría más girasoles, pero... Igual y sí, igual y sí. Va a ser un poquito... No de tiempo, pero sí. Vamos, 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 vamos. ¿Quién viene primero? Creo que este, chicos. Vale, vale, vale. Ya lo tenemos. Creo que va a explotar el de arriba, ¿eh? No me crean mucho. Igual y me estoy equivocando, ¿eh? ¿Ya lo tenemos? Creo que va a�� Fuera a todos Fuera a todos Hijo de Dios Hijos de Dios Hijos de Dios El hack chicos El hack Hijo de Dios se lo lleva, se lo lleva Déjalo, 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 déjalo Vale, todos fuera, todos fuera Hijo de Dios Todos fuera, todos fuera, todos fuera Vale, todos fuera, todos fuera Creo que ya nada más falta el de allá arriba chicos Sí, ya nada más el de arriba Ok, cámara rápida chicos, rápidamente Ya salió, ya lo tenemos Fuera, 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 dejen que se acerque Así explota rápido y ya, terminamos Siguiente nivel chicos Y estuvo difícil Estuvo, sin esos hacks Hacks del mismo plan de escondas zombies No lo lograríamos Ahora sí chicos Estamos de regreso, día número 27 Dice Planea tu defensa y destruya a los zombies Uy Uy, 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 uy Necesitamos una jugada efectiva Obviamente pues nada más tenemos estos Porque nos quitaron todos los de los soles Vale chicos, pues miren Yo elegiría plantas de ataque Este De ley, casi, casi, casi de ley Este El lanza maíz La papapum no sé No lo sé Rick Padece falso Alguno más Ah, espera, espera, espera Bueno, ahorita Ay chicos, estoy Que no lo pienso A ver Bueno, miren Vamos a ver Que sea lo que Dios quiera Ahora sí me pusieron a pensar A ver Necesitamos pum, pum, pum Obviamente Obviamente Obvi Esto es obvi Obvi También, obvi También Ay, perdón Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ya Y ya chicos Vamos por ellos Y que sea lo que Dios quiera Vale Cámara rápida chicos Ahora sí se viene Se viene, se viene, se viene Si se pone feo Hijo de Dios Ahora Válgame el Señor Jesucristo ¿Cómo te atreves? Dios Dios mío santo Dios mío santo Falta acá arriba chicos Nada más falta acá arriba Fuera Listo chicos Completadísimo Día número 27 Siguiente Siguiente nivel Ahora sí chicos Estamos de regreso Ok Ya no nos dijeron Qué pedo con el nivel Vale Fuera todos ellos Ahí lo tenemos Papapum Normal No, 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 no La estrategia estaba bien Ah, por ellos Y que sea lo que Dios quiera chicos Oiga Ya se van a poner bien Bien, bien, bien Bien agresivos Bien agresivos Válgame el Señor Jesucristo Ave María Purísima Corre, 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 corre Vale, 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 vale van a comer, me los van a comer, me los van a comer. Corran, 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 corran. Necesito, 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 necesito. No, necesito, 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 necesito. Dios mío santo, Ave María purísima, corre, 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 corre. Dios mío santo. Oye, 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 ya, 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 ya son muchos, ¿no? Ya son muchos, la verdad. Ya son muchos y yo no veo que haga alguna diferencia, ¿eh? No bueno, ¿eh? Ya, 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 fuera, fuera de aquí. Úskele, úskele, úskele. Ahora sí, chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero les haya gustado. Recuerden darle un super mega like, es completamente gratis en los comentarios, sugerencias, recomendaciones. Los estaré leyendo. Gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal, perdón, en todas sus redes sociales. De verdad, chicos, se los agradezco. Sigan compartiendo, denle like, es gratis. También suscribirse, es gratis. Comentar también es gratis, chicos. Ahora sí, y sin más que agregar y decir, nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, amigos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.